Música Estas y su sonrisa no son auténticas, es más, son hirientes. Son hirientes para los 36.000 dependientes que fallecieron el año pasado en Andalucía sin haber percibido la prestación, pese a tenerla reconocida. Son hirientes para los jóvenes andaluces a quienes ustedes, por haberse limitado a gestionar el cortijo, la herencia socialista, han condenado a la pena de destierro. Un 36% de paro juvenil de menores de 25 años, el doble que en el resto de España, la tasa más alta de toda Europa. Son hirientes para los agricultores andaluces, que ven como sus campos andaluces son sustituidos por los campos del norte de Marruecos, que no hay relevo generacional porque no quieren condenar a sus hijos a la desesperación que hoy supone trabajar la tierra en Andalucía. Porque ven como el agua la han convertido en un producto de lujo. Porque ven, porque ven, como les han obligado con sus políticas a cultivar y a trabajar la tierra a pérdidas. Son hirientes para las miles de familias que han destruido, porque han obligado a los hijos y a los nietos a marcharse de Andalucía para encontrar un futuro. Son hirientes para el mundo rural. Son hirientes para la industria. Porque su fanatismo climático ha convertido regiones como la Bahía de Cádiz, como Linares, en auténticos solares. Así que hagan el favor. Y por lo menos muestren. Vox presentó una enmienda a la totalidad en el Parlamento andaluz a los presupuestos para 2021. Que recordemos el audio filtrado del señor Juan Marín, donde decía que era mejor que no saliesen adelante, porque estábamos en tiempos de pandemia y había que hacer muchos recortes. Entre otros motivos, tumbamos esos presupuestos porque ustedes cometieron fraude. Se lo dice alguien que viene de estudiar y rechazar los presupuestos generales del Estado y de estudiar los presupuestos autonómicos. Incluyeron una dotación de los presupuestos generales del Estado de Madrid por importe de mil millones de euros destinado al fondo COVID. Que era mentira que en verano ya les había dicho la ministra de Hacienda que no iba a estar destinado este año ni para la sanidad, ni para la educación, ni para las medidas restrictivas que eran necesarias para hacer frente a la COVID. Pero ¿cómo puede decirme usted, cómo puede decirle a los andaluces, que la excusa de haberse limitado a gestionar la herencia socialista es la pandemia? Pero usted sabe lo que han hecho todos ellos, todos ellos, con el apoyo de Ciudadanos, con su abstención en no pocos casos y su apoyo para que salieran adelante las medidas totalitarias que se han impuesto a los españoles con esta pandemia, cómo se ha avanzado la agenda ideológica sectaria en el Congreso de los Diputados. ¿Usted puede decirle a los andaluces que la pandemia ha sido excusa para el gobierno socialcomunista a la hora de imponer una agenda ideológica que ha arrollado por completo los derechos y libertades de los españoles? Es importantísimo que Vox abra este bloque, porque solo van a escucharse dos voces en este debate, la de Vox y la del resto de candidatos, desde el señor Bonilla hasta la señora Teresa Rodríguez. Nunca una mujer, nunca una persona homosexual ha caminado con tanta inseguridad por las calles de Andalucía como en la actualidad, nunca. Y eso es consecuencia directa de sus políticas irresponsables, las de todos ustedes, de efecto llamada de inmigración ilegal. Ahora están todos muy escandalizados con las imágenes de San Denís, pero ¿saben cuál es la diferencia entre San Denís o el Puche o el Ejido? Que en Andalucía no se ha celebrado todavía una champion. Solo Vox dice alto y claro una realidad. No todas las costumbres son respetables. Es más, hay costumbres que es nuestro deber combatirlas. ¿Por qué en España, en mi casa, en Andalucía, se tienen que cumplir mis leyes, que son las leyes acordes con los valores occidentales? Porque yo no quiero en España prácticas como la mutilación femenina, como los matrimonios forzosos. Porque hay culturas que son incompatibles con nuestro Estado de Derecho. Ustedes hacen políticas contra los barrios más humildes, porque son los que sufren principalmente las consecuencias de la inmigración ilegal descontrolada. Y niegan la realidad y perjudican especialmente a los inmigrantes legales, que guardan la cola, que tocan la puerta para entrar a España, que pagan sus impuestos y hacen patria, levantan España y Andalucía a nuestro lado. Señor Espadas, contésteme, ¿cuántos de sus votantes estarían de acuerdo con la propuesta de Vox de expulsar de manera inmediata a todo aquel que entre de manera ilegal en España? ¿Cuántos? Contésteme ustedes, ¿celebrarían su día del 8M en San Denís? Espadas, no le falta parte de razón al señor Bonilla. El problema es que luego no tiene la firmeza necesaria para hacerles frente. Es que usted pacta y financia esto, que se rían de los andaluces en la televisión pública catalana. Le reitero las preguntas. ¿Aprueba las políticas del señor Sánchez para toda España? ¿Las va a aplicar? Hemos escuchado esta noche a los políticos de siempre con sus recetas de siempre y ya hemos comprobado que no sirven. Hay que cambiar de rumbo y para ello hay que eliminar el despilfarro político, hay que reducir drásticamente los impuestos y desde luego mejorar los servicios públicos. Hay que luchar contra la inmigración ilegal y recuperar la seguridad de nuestros barrios. Hay que reindustrializar Andalucía estableciendo salarios dignos, empleo de calidad y desde luego protegiéndonos frente a la competencia desleal. Igual que hay que defender el mundo rural, nuestras tradiciones, frente al fanatismo climático de todos salvo Vox. Porque Andalucía fue la capital del mundo viejo y del nuevo mundo. Porque en 2018 vosotros permitisteis que Andalucía fuera la vanguardia del cambio que España necesita. Por todo ello yo estoy segura que desde luego el próximo 19 de junio Andalucía va a volver a ser protagonista de la historia. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete!